Estamos con nuestra invitada de esta tarde, ella es galerista, es dueña de la Galería Aninat y presidenta además de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, Isabel Aninat. Está esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Isabel, bienvenida, un gusto tenerte acá. Hola Polo, un millón de gracias por convidarme. Partamos hablando un poco de tu historia como galerista, a lo mejor no todo el mundo la conoce. Tú ya llevas un buen tiempo en estas labores. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste en este mundo? Es tan largo, porque llevo 35 años. No es poco. No es poco. Yo estudié filosofía, soy licenciada en filosofía y estética. Hice mucho tiempo clases en la universidad y como la universidad en ese tiempo pagaba muy poco, no sé si ahora pagan mejor, hacía clases en distintos institutos. Y había dos personas que querían poner una galería, pero yo no sabía. Y al final de estos cursos cortitos de arte contemporáneo, se acercaron a mí y me preguntaron cómo hacer una galería. Y se me ocurrieron 20 cosas. Uno cuando es en las aulas universitarias, se le ocurren muchas cosas, pero después es más difícil. Y me llamaron en la noche si quería ser parte y que ellos tenían un auspicio, porque yo no tenía dinero en ese minuto. Y fue en el tiempo de la dictadura y fue bastante fuerte, pero muy fascinante, muy fascinante. Y ese éramos tres. ¿Y era, cómo se llamaba esa galería? Plástica 3. Plástica 3. El 83. Que estaba ahí en Providencia, ¿no? Estaba en Providencia. Sí, en, ¿cómo se llamaba la calle? ¿No era Bucarés? Bucarés 151. 151, ahí está, claro. Plástica 3. Y tuvieron cosas, yo recuerdo haber ido, tuvieron cosas muy buenas. Muy buenas y bien contestatarias. Así es, así es. Recuerdo, de hecho, no sé si fue ahí, yo estoy casi seguro que fue ahí, una exposición de Guillermo Núñez. Claro. Y de hecho que fue, me recuerdo porque fue a verla y porque además fue, uno de los cuadros fue vandalizado. ¿Te acuerdas? Exacto. Que le escribieron una, que debe haber sido una respuesta, una cosa media política también. Bueno, eran políticos, casi todas las cosas. Estaba Juan Pablo Langlois en ese minuto. Langlois también, claro. Pero con el colchón amatorio, imagínate, en medio de la galería en ese tiempo, un colchón que colgaba el colchón amatorio. ¿Por qué en esa época tuvieron ese sesgo de alguna manera por hacer cosas que fueran de arte contemporáneo, contestatario, más bien de punta? ¿Por qué tomaron esa opción? La verdad que fui yo, porque yo era la encargada del arte y gracias a mí también se perdió esa galería. Lo reconozco, porque fui muy de avanzada, pero bueno, fue una historia entretenida. A ver, por un lado, había muy pocas galerías, estaban cerrados los museos, había muy poco refugio para poder decir algo. Y esa época a mí me gusta mucho del arte. ¿Por qué? Porque había acciones que no se llamaban ni performance ni nada, o sea, después se pusieron esos nombres, pero eran muy sutiles, pero al mismo tiempo muy profundas. Ahí estaba Laloti, Rosenfer, en ese tiempo estaba el Cava. Había muchas cosas que eran muy fuertes y me parecía que había que acoger. Además se hacían unas discusiones espectaculares. ¿Y había pocos espacios? No había casi nada de espacio. Y la otra cosa es que había muchos artistas muy buenos que estaban exilados. Entonces aprovechamos a traer artistas exilados de afuera a exponer, porque el arte creo que es para todos. Estamos conversando con Isabel Aninat, galerista, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo y dueña además de Galería Aninat. Galería que se llamaba antes Isabel Aninat, ¿no es cierto? ¿Cuándo te instalaste ya con tu galería propia y cómo ha sido esa historia? A ver, la galería, la otra duró el 88, 89 y ya fui sola. Ahí se llamaba Plástica Nueva. Y después se llamó Isabel Aninat y ahora me asocié con mi hija, Javiera. Igual, igual, con lo que peleamos mucho, mucho. 50 y 50 están asociados. Sí, y no sabes todo lo que peleamos. Me dice, tú no tomas las decisiones ahora, las tomamos los dos. Bueno, y se llama Aninat. ¿En qué consiste, para explicarle a la gente, en qué consiste el trabajo de un galerista o una galerista? Plástica es un trabajo que yo creo que en Chile no está bien tomado en cuenta. Es un trabajo tremendo. Lo que pasa es que se ve el lindo cóctel. Uno ve el glamour. Uno ve el glamour y, por supuesto, el arte. Y no sabe lo que hay detrás de eso. Es súper fuerte. Primero que todo, es muy difícil financiarse. Uno siempre tiene que estar buscando por otros lados financiarse, etc. Ya es una dificultad para cualquier empresa, porque es una empresa al final del cuento. Después tenemos que, nosotros tenemos que ser, de alguna manera, jueces. Que es muy fuerte. Eso te digo lo que más fuerte es. Porque uno tiene que decidir quién sí, quién no. Para eso tiene que estar muy informado. Tiene que ir a los talleres. Tiene que trabajar. Tiene que estudiar. Tiene que salir afuera. Tiene que saber qué es lo que está pasando. Entonces, es una responsabilidad tremenda. Una vez que ya tú eliges a los artistas, tienes que tener un espacio ad hoc para la obra. La obra contemporánea tiene muchas formas de ser. Por lo tanto, no es cualquier lugar. Luego, hacerle la difusión de los artistas, que no es menor. Sobre todo cuando no es tan fácil entrar a los medios. Así que, gracias a ti por convidarme para dar esto. Hay una conversación con el artista para ver sus precios también. Y que sean lo más justo posible. Porque no se saca nada. Y las galerías, en eso la gente cree que uno va a ir a la galería. Y están los precios más caros que los talleres. Y es al revés, fíjate. Por lo menos, cuando uno tiene tanta trayectoria del arte y ya ha llevado mucho tiempo, se da cuenta que la única forma es tener unos precios un poco más bajos de lo que uno debiera para que, primero, los coleccionistas te crean. O sea, uno dura tantos años porque te creen. Te fijas, entonces, si tú le das un precio muy alto, después se baja. Y también para enseñarle a los artistas, que eso es lo que hacemos todas, enseñarle a los artistas de que dos ventas millonarias son hambre para después. Porque el arte, el ideal es que no baje. Y en general, yo en toda mi trayectoria no bajaba lo más. Tú cambias dinero por dinero. No, no bajaba. ¿En qué sentido? Los precios en general... Los precios. Los precios siempre han subido. En general, han ido subiendo. El arte en general, en ese sentido, es buena inversión. Los precios se van, por lo corriente, digamos, actualizando y van siendo cada vez más altos. ¿Se van valorizando las obras? Las obras se van valorizando en las dos partes. En lo económico y también en lo espiritual. Porque la verdad que rodearse de obras de arte, tú lo sabes porque yo sé que te gusta, es un plus para uno. Es una conversación con alguien que te está diciendo algo. Entonces, es muy fuerte. También es responder preguntas que te hace el arte. Entonces, eso es súper potente. Y al mismo tiempo, el valor económico, que no lo tiene una acción. Tú no te comunicas con la acción. No, no, no. A lo más puede obtener plata de la acción. Y también puede perder plata. Ahora, el arte lo que tiene, porque todo tiene una cosa mala, es que se demora en vender. La gente que cree que... Porque tú te tienes que enamorar de la pieza. Cuando uno ve una cosa... Tú al principio me contaste que te habías perdido una obra de un artista y todavía la tienes. Y eso fue hace mucho tiempo. De hecho, claro, le estaba contando a Isabel que yo vi en su galería un cuadro precioso y que hasta ahora me arrepiento de no haberlo comprado. Ni siquiera pregunté el precio en esa oportunidad. No estaba expuesto. Estaba como ahí... Estaba como recién llegado el cuadro. Y yo me enamoré. Todavía lo tengo en la cabeza. Y nada, no lo compré en su minuto. Y yo creo que ahora, si es que... Es difícil encontrarlo. Y si lo llego a encontrar, vale mucho más de lo que hubiera pagado en ese entonces. Pero mira lo maravilla que todavía lo tienes en la cabeza. Es verdad. Eso es porque de alguna manera se dice una conexión fuerte contigo. Estamos conversando con Isabel Aninat, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, dueña de Galería Aninat. Hablemos de la asociación y del trabajo que ustedes están haciendo a través de Sísmica. Tú me explicabas. Es una especie de como de sello, ¿no es cierto? Es una de las actividades que ustedes tienen. ¿En qué consiste? A ver, primero la asociación que se llama GAC. Es una asociación de bastantes galerías, son como 15 en estos minutos, que nos hemos unido, que eso es muy importante, porque también se ven como que las galerías tuvieran un gran conflicto entre ellas. Absolutamente no. Somos bastante amigas y tenemos problemas todos, pero cada uno tiene su modo de actuar muy diferente. Y si tú vas a una y otra, tienen también distintas curatorías, distintas maneras de ver el mundo del arte. Que es tan amplio. Y entonces esta asociación formó una marca sectorial a través de ProChile. Y se llama Sísmica. Y lo que inventamos, la antigua, ¿cómo se llama?, directorio, formó Sísmica. Y a mí me tocó implementar la cosa más práctica. Entonces vimos dónde se podía transficar mejor el arte latinoamericano. Estaba Buenos Aires, con la feria Arte Bá, que es una de las ferias que tiene más tiempo. Y Miami. Teníamos ahí todo el largo. Entonces hicimos que ProChile nos pagara, afortunadamente, la mitad de las ferias, porque ir a las ferias es carísimo. Te digo, yo todo el dinero que gano lo pierdo en las ferias. Así es. No, porque no venda. Fíjate que yo llevo, hace muchos años, hasta he ido hasta Basel Basilea, yendo a ferias, y así todo, no es una... Vendo, pero es muy caro vivir en un país tan lejos, que es maravilloso nuestro país. Tiene ese problema. Pero tiene ese problema. Claro. De los pasajes, los bus son muy caros. Entonces, bueno, nos ayudó. El charlado, las obras. El charlado, las obras, el seguro. El seguro, claro. Allá tener que colgarlas. Antes lo hacía yo con un martillo, pero ya me cansé. Entonces, tomar a alguien. Y la participación en ferias es... Ustedes lo hacen, me imagino, porque, claro, se vende ahí, pero además se muestra, ¿no es cierto? El arte chileno, y se muestra también el trabajo que hacen las propias galerías. Por lo tanto, me imagino que la participación en ferias es muy importante. Es muy importante. Y ¿sabes lo que pasa? Que en las ferias tiene, sobre todo en las mejores, porque en las ferias también hay muchos grados de ferias, ¿te fijas? Pero está toda la red del arte. Están, por ejemplo, los curadores, están los directores de museos, otros artistas, que también ese diálogo te conviene mucho a los mismos artistas que vayan, incluso. Están los grandes coleccionistas, los pequeños coleccionistas, etc. Entonces, el mundo del arte se junta en cuatro días, porque no duran más. Entonces, es muy importante. Y además, lo que hacemos es una imagen país, porque un país que exporta cultura, es un país que a la gente le interesa. Yo creo que eso es lo que no tienen bien claro todavía, ni el gobierno, ni los empresarios. Porque incluso, para el gobierno, dar una imagen país es muy importante, pero para los empresarios, el saber que ya este mundo, si tú ves que hasta este micrófono, que no debería ser tan bonito, te fijas, pero todo el mundo está buscando belleza, todo el mundo está buscando diseño, todo el mundo está buscando algún plus, alguna experiencia, y eso te da el arte. Claro, y el arte además puede ayudar a darnos identidad, que es algo muy importante. Lo conversábamos hace poco con un representante de los vinos de Chile, de Wines of Chile, y que decía, lo que nos falta para aumentar, imagínate, la cantidad de vino y los precios de los vinos que nosotros vendemos, es una identidad mayor. ¿Ve? Que la gente asocie el vino de Chile con un cierto concepto, y eso tiene que ver justamente con la cultura. Te quería preguntar también, Isabel, ¿qué necesita o qué características debe tener un artista para ser acogido en una galería? Yo me imagino que hay, obviamente, distintas versiones dependiendo de la galería, pero en tu caso, ¿qué es lo que buscas, sobre todo en los artistas nuevos? A ver, es la gran pregunta, esa es la gran, gran pregunta, y es la más difícil de responder. Sin embargo, yo creo que a grosso modo el que propone algo nuevo. es muy difícil proponer algo nuevo en un siglo XX que hizo de todo, pero sí, dentro de este hacer de todo, yo creo que está la profundización de algo que quedó a medio de hacer. Yo creo que eso es lo que nos interesa con Javiera, mi hija, tomar, y yo creo que eso es lo que cada una con su visión de galería busca. ¿Y con qué te has encontrado últimamente? Más allá de los nombres en particular, ¿con qué conceptos te estás encontrando? Ay, mira, en estos minutos, y te aconsejo que vayan, y le digo a todos que vayan a ver la exposición, tengo una exposición de Huanchaco, que es un peruano, que es demasiado interesante. No sé si acaso acá puedo decir una grosería tremenda, lo que quieras. Esto es radio, es muy libre. Bueno, la exposición se llama, además que conviva todo el mundo con ese nombre, La Chucha Perdida Lica. Ya, no te voy a preguntar, que entremos en detalle, no te voy a pedir que me explique el nombre, pero ¿qué tipo de obra son? No, pero es muy interesante, porque este tipo lo que hace es buscar personajes. Ya. Entonces busca un personaje medio estrambótico, pero que son importantes dentro de una cultura. Y este fue un psiquiatra de los presos, que un preso le contó con tantas ganas cómo había matado a su familia que este psiquiatra lo ahorcó. El psiquiatra lo mató. Para ver a qué ver, a ver a la historia. Solo en Perú pasan esas cosas. Eso pasó en Perú, ¿no? Eso pasó en Perú. Solo en Perú pasan esas cosas. Bueno, y este se fue, el psiquiatra se fue a la selva y según él, encontró ese lugar. Y ahora, y este artista lo siguió, tiene un hacer impresionante, un dibujo increíble. Entonces lo hizo como los viajeros, ¿te acuerdas? Lo del siglo XIX. Y se fue a hacer. Los diarios de viajes. Los diarios de viajes. Y se fue a hacer toda la ruta con este loco, con un fotógrafo para que creyeran, y encontró que existía, que no era una imaginación. Y entonces, y ahí tenían un grupo de indios, tenían sus hijos. y esa búsqueda tan distinta y de personajes tan distintos, porque tienes miles de personajes que siguen que te podría un programa entero y nos faltaría, es interesante porque es la historia, la subhistoria. Claro, y que además mezcla elementos, mezcla la psicología, la psiquiatría, la antropología. Exacto. Exacto. Eso es un tipo de propuesta que tú destacarías entonces. A mí me parece fascinante, fascinante, y él me parece fascinante. Bueno, ¿hasta cuándo está esa exposición? Está hasta diciembre, así que hay tiempo. Ah, perfecto, todavía hay un poquito de tiempo. Le queremos agradecer muchísimo a Isabel Aninat, dueña de Galería Aninat y presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Isabel. Gracias por lo hagas y ojalá que difundas harto el arte. Vamos a hacer lo posible. Oye, escuché un poquito de música hasta el Level 42 con Running in the Family.